Olías a buen tiempo Escuches esta canción, puedas destrozarla y hacer una mejor Debe de haber, debe de haber un sitio para los dos Quemaba mi cabeza como una maldición, buscamos un refugio y no una prisión Debe de haber, debe de haber un sitio para los dos Debe de haber, debe de haber un sitio para los dos Queríamos más carne, más sangre y más calor Queríamos más carne, más sangre y más calor Queríamos más carne, más sangre y más calor Queríamos más carne, más sangre y más calor